La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Piedad, Señor, pecamos contra Ti Tú amas el corazón sincero y me enseñas la verdad en mi interior Purificame, Señor, quedaré limpio, quedaré más blanco que la nieve Piedad, Señor, pecamos contra Ti Dame, Señor, Tu gozo y Tu alegría Que se alegre mi cuerpo quebrantado Aparta tu vista de mis culpas y borra todos mis pecados Piedad, Señor, pecamos contra Ti Señor, crea en mí un corazón puro Y renueva la fuerza de mi alma No me alejes, Señor, de Tu presencia Ni retires de mí tu presencia Ni retires de mí tu santo espíritu Piedad, Señor, pecamos contra Ti Concedeme la alegría del perdón Que Tu aliento generoso me sostenga Mostraré a los pecadores Tus caminos Y hacia Ti Y hacia Ti volverán los extraviados Piedad, Señor, pecamos contra Ti Líbrame de mis culpas, Dios mi Salvador Y cantaré con gozo Tu justicia Señor, abre mis labios Y mi boca anunciará Tus alabanzas Piedad, Señor, pecamos contra Ti Los sacrificios no te satisfacen Y si ofrezco un holocausto no lo aceptas Mi sacrificio es un espíritu contrito Tú no rechazas al corazón arrepentido Piedad, Señor, pecamos contra Ti Piedad, Señor, pecamos contra Ti Gracias por ver el video.